Estoy aquí para ver a tu jefe Oh Oh, mamá En realidad, yo soy la jefa Y puede llamarme señorita Jackson Gerente, acusa a su asistente Vídeo de Darman salvaje apareció Si chicos, vosotros lo pedís El rubenete os lo trae Después del apoyo recibidio en el último vídeo de Darman Hoy os traigo otro que os va a encantar Pero antes de empezar, por favor Dejad un pedazo de like, suscribiros Activad la campanita para que os lleguen Todas las notificaciones ahí al móvil Y ya que estáis ahí abajo, dejad un comentario Con ideas para reaccionar en el próximo vídeo ¡Vamos al lío! Hola Tú debes ser la chica nueva Hola, usted debe ser el señor ruso Soy Kat Sí, ese soy yo Pero llámame Harvey Es un gusto conocerlo Soy su nueva asistente Aquí no nos damos la mano Sino un abrazo Oh, ok ¿Qué majo? ¿Esa es su esposa? Menudo abrazo más raro, ¿no? No puede ser ¿Qué estaba haciendo? Eso no era un abrazo Mirad, eh Mirad el abrazo Oh, ok Esa es su esposa ¿Qué hace? Él estaba oliendo la orejana, ¿no? ¿Esposa? ¿Dónde? Sí Pero no hablemos de ella Uh, huele mal Bien, no huele Ahora quiero saber sobre ti Dime, ¿cuáles son tus metas? Bueno Mi sueño es tener mi propia agencia también Igual que usted Oh, eso es bueno Pero recuerda Que en este negocio No se trata de lo que sabes Sino de a quién conoces Por desgracia En la mayoría de los sitios Es así No se trata de lo que sabes Ni el poder que tengas Sino a quién conoces Así que Si me haces feliz Seguro vas a progresar en poco Alerta, alerta, alerta Peligro Por Dios Ha pasado de ser majo A ser raro Sí, señor Gracias Sal corriendo Guarro Acá está ella ¿Qué es eso? ¡Qué susto me ha pegado! Felicitaciones, cariño Conversación de besugo Oh, bueno Cariño Siempre has soñado Con trabajar en esta empresa Y estoy tan orgullosa de ti Creo que no le espera Un futuro muy bueno En esa empresa, la verdad Corazón ¿Qué sucede? ¿Pasó algo en el trabajo? Algo Estuvo bien Excepto Por mi jefe Da algo de miedo Sí, sí, sí Da algo así ¿Y eso por qué? Por el modo que me mira Siento que siempre me está observando Es que lo hace Es que lo hace Pero quizás sea solo idea mía Está casado ¿Y qué más da? Si se le ve en la cara Que es un guarro Esto no está bien No, no Si se comporta así en tu primer día Esto solo puede ir empeorando Toda la razón Lo sé Pero Harvey es uno de los altos ejecutivos de la agencia Da igual Necesito que siga adelante Cariño, mírame Te digo esto como tu madre Vale, es su madre Aclaración Porque no tenía ni idea, la verdad Eres tan Inteligente Que no lo necesitas a él Ni a nadie Para ser exitosa No, no, no Gracias Pero en este negocio No se trata de lo que sabes Sino de a quien conoces Veré como sigue esto No caigas No caigas en la red No caigas Ya estamos Guarro, vente Guarro Algo huele muy bien aquí Si Apeste que echas a guarro Oh si Vainilla francesa Mi favorita No No hablaba del café Hablaba de ti De mía, baboso, baboso Guarro, tira Me da asco hasta verte Que asco Hueles como Una flor Gracias Señor Pobrecita En fin ¿Vienes a la cena de la compañía esta noche? ¿Vas tú? Pues yo no Oh No No lo sabía Y a decir verdad Tengo planes Muy bien Faltar a un festejo de la compañía Eso no está bien Pensé que querías progresar ¿Amenazitas? Amenázame esta Amenázame esta Sí, claro Iré Allí estaré No lo olvides Vístete para impresionar Oh Oh Encima No lo hagas Ves como una monja Monja Hola 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 ¿Dónde están todos? ¿Qué? Ah ¿No alcanza conmigo? La ha engañado Para ir a cenar con él A solas Qué guarro Baboso Guarro Oh no Me refería Inciso Si esto pasa Salid corriendo Por favor Y denunciadlo Es denunciable A los demás empleados Pensé que era una cena De la compañía ¿Escena de la compañía Que me vas a dar? Es que de verdad No sabes leer las señales Hija mía Parece que te falta un regalo Si No pudieron venir Lo que es mejor Para nosotros No me toques Guarro Quita No vas a contagiar algo ¿Champán? Harvey Usted tiene esposa Eso no importa Guardaremos esto en secreto Grábalo y se lo enseñas a la esposa Es que de verdad Pocas luces Lo siento Pero no me siento cómoda Normal Esa es La manera de tratar a tu jefe Mira Mira La manera de tratarte a ti Es a base de guantazos Porque otra cosa no Pensé que querías progresar Que te calles ya con lo de progresar Puedo darte un ascenso ¿Sabes? Un ascenso que te voy a dar yo Como te meto un puiltazo Seguramente estés cansado De este tipo de anuncios Sí, estoy cansado De este Eres tan inteligente Que no lo necesitas a él Ni a nadie A nadie A nadie Sí Quiero progresar Pero sin ti Pero no así Muy bien Puedo tener éxito por mi cuenta Por supuesto Creí haberte dicho Que en esta industria No se trata de lo que sepas Sino de a quien conozcas Pues me da igual También se puede triunfar Por tus propios medios Que no Lo necesito Para tener éxito Claro que no Voy a iniciar mi propia agencia Y seré más exitosa que usted Por supuesto Pero antes de irte Pegar una pata Ahí en sus partes bajas Ah Nunca lo lograrás En esta industria Que te caes Oh, ¿sí? Ya lo verá Muy bien Muy bien Señorita Kat estaba devastada Fue a su casa Y llorando Le contó a su mamá Lo que había pasado Pobrecita Mientras tanto Harvey volvía A sus viejas mañas ¡Qué asco! Y seguía comportándose mal Con su nueva asistente ¡Qué asco! Que tampoco lo aceptó Y lo denunció A la policía Por acoso sexual Muy bien Señorita Muy bien Eso es lo que hay que hacer Denunciar Denunciar a la policía Con el tiempo Kat recuperó su fortaleza Y empezó a investigar Cómo iniciar su propio negocio Muy bien, muy bien Su profesión Iba en ascenso Mientras la de Harvey Iba en descenso Muy bien Él terminó en prisión Púdrete, púdrete la prisión Poso sexual Y fue despedido De su empleo Ah, ¿ahora qué? Perdió todo Y tuvo que empezar de nuevo ¿Ahora qué? Finalmente Kat inició su propia agencia Y se convirtió En una de las más exitosas Mujeres en la industria Por el contrario Harvey estaba pasándolo Muy mal Tratando de encontrar Un nuevo empleo Ya que ninguna otra agencia Quería contratarlo Pero un día Sus caminos Se cruzaron de nuevo Usted debe ser Harvey Ah, sí Estoy acá Para postularme Al nuevo puesto Oh ¿Ahora qué, Harvey? ¿Ahora qué? ¿Quién no iba a tener éxito, Harvey? Hola Hace mucho que no nos vemos ¿Kat? No tenía idea De que eras asistente En esta agencia Estoy aquí Para ver a tu jefe Oh Oh, mamá En realidad Yo soy la jefa Y puede llamarme Señorita Jackson ¿Ahora qué? ¿Quién es la jefa aquí? Bueno Lo lamento Me despidieron De mi último empleo Así que Busco trabajo Lo siento Pero No creo que sea adecuado aquí Muy bien Aunque podías haberlo contratado Y tratarlo un poquito mal Verá En esta industria No se trata de lo que sepa Sino de A quien conoce Y llamé a todas las agencias De la ciudad Para hacerle saber Todo sobre usted Buena suerte, Harvey ¿Cómo duele, Harvey? Esa carita ¿A qué se debe? ¿Eh? ¿A qué se debe? Ya conoce la salida ¡Vete! ¡Guarro baboso! ¡Qué alegría! ¿Cómo ha podido terminar También este vídeo? De verdad No toleréis este tipo de cosas Por favor No las toleréis Ese tipo de cosas A la policía directos Eso es acoso En el trabajo No se puede tolerar Por mucho que quieras crecer Eso se denuncia Y punto Mira cómo acaba la gente al final Mío, qué mala leche me ha puesto Pero qué bien ha terminado Como siempre Pues nada chicos Ya hemos llegado al final del vídeo Espero que os haya gustado Si ha sido así Por favor dejad un pedazo de like Suscribiros Activad la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Ahí al móvil Y podéis ver todos mis vídeos Y ya que estáis ahí abajo Pues dejad un comentario Diciendo que os ha parecido el vídeo Que no os cuesta nada Dicho todo esto Nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!